muy buenas noches bienvenidos a una nueva emisión de close up en este sábado 25 de mayo día de hoy esta noche corresponde al profe anaya alberto anaya el eterno dirigente del partido del trabajo de ideas maoístas pero amigo de los salinas de gortari actualmente está bien posicionado en la denominada 4T siéntese póngase cómodo ya está aquí bienvenido comencemos con el close up del profe anaya alberto anaya diputado siempre plurinominal y eterno dirigente del pt de ideas maoístas y siempre legislador plurinominal alberto anaya gutiérrez ha sido por 33 años el dirigente único del partido del trabajo señalado por cierto este partido de ser gestado en 1990 por los salinas de gortari para dividir el voto de la izquierda en las emblemáticas elecciones de 1994 el profe anaya justifica que la dirección colegiada del pt es quien lo ha mantenido a través de voto desde su fundación como líder de este satélite de la izquierda no recibe sueldo al ejercer la dirección de manera honorífica ojo pero su partido con alrededor de 457 mil afiliados y con coaliciones con el pri el pan y el prd en los estados cuenta con espacios en el congreso y además con financiamiento del ine por unos 400 millones de pesos anuales nunca elegido por la ciudadanía anaya ha sido diputado y senador por la vía plurinominal entre 1988 y actualmente 2024 en su última declaración patrimonial publicada en 2023 reporta un ingreso anual por un millón 74 mil pesos como diputado federal y un homenaje de casa por 300 mil pesos desde el año 2003 los padrinos políticos del pt fueron raúl y carlos salinas de gortari calificado por el ahora presidente andrés manuel lópez obrador como el jefe de la mafia del poder pese a ello ha ido con guatemoc cárdenas en las elecciones presidenciales del 2000 tras el fraude del 88 y con lópez obrador fue el pt en 2006 2012 y 2018 al respecto carlos hillades historiador de la izquierda destaca lo siguiente digamos que se ha adaptado a las circunstancias y que pues parece que juega o apuesta pues al al que gana en este año electoral 2024 aportando alrededor de 3% de votos de acuerdo con las encuestas y también tiempos en radio y televisión a la coalición sigamos haciendo historia anaya gutiérrez le levantó la mano a la candidata claudia sheimau luego de que en la interna de morena perdió su diputado estrella gerardo fernández noroña esto fue lo que dijo el profe anaya en noviembre de 2023 2024 representa que en la persona de claudia sheuman tenemos totalmente garantizada la continuidad y profundidad y profundización y consolidación de la cuarta transformación que encabeza nuestro presidente andrés manuel lópez obrador que se escuche bien por parte de las fuerzas conservadoras este proyecto va a seguir adelante este proyecto no va a retroceder este proyecto va a avanzar porque hay una gran garantía tenemos la persona que efectivamente representa los intereses del pueblo de méxico tenemos a la persona que representa las fuerzas progresistas de este país tenemos la persona que representa la gran transformación que nuestro país debe de continuar de los próximos sexenio y esa persona que no se equivoquen es claudia sheuman por ella estamos nosotros señalándola como nuestra candidata para este close up del profe anaya hablamos con el diputado del pt benjamín robles compañero de bancada en la interno dirigente del pt justamente se le preguntó cómo es que el partido elige o ha elegido a el profe anaya a lo largo de sus 33 años siempre como su dirigente nacional esto fue lo que nos explicó porque destaca que es pues muy sabio y un ícono incluso lo llama el dirigente de izquierda más importante en este país son los delegados los de del congreso nacional mujeres y hombres que representan al pt de todo el país de las 32 entidades quienes tomamos las decisiones y si se trata de elegir dirigentes por supuesto que ahí surgen las propuestas invariablemente una propuesta que siempre surgirá es la de proponer como uno de los integrantes de la dirección nacional al profe beto anaya y si en la próxima reunión del congreso nacional yo tengo la oportunidad de tomar uso de la palabra antes sin duda entre las personas que propondré la número en la lista será el profe beto anaya pasamos al primer close up los salinas mahuistas días después de la matanza del 2 de octubre del 68 en tlatelolco un grupo de estudiantes de la entonces escuela nacional de economía de la unam redactó el documento llamado hacia una política popular que fue la semilla del partido del trabajo este documento estaba basado en los principios anticapitalistas de mao tse tung y dirigido a campesinos a indígenas colonos obreros estudiantes en fin al pueblo ese grupo de universitarios estaba conformado entre otros por alberto anaya quien por cierto nació en aguascalientes en el 46 también estaba ahí hugo andrés araujo y ojo adolfo oribe quien estudió economía en francia con el teórico maoísta occidental charles bederheim y trajo las ideas del maoísmo parisino a este grupo en esa generación de futuros economistas de la unam también estudiaba carlos salinas de bortari tanto el expresidente como su hermano raúl salinas son amigos del profe anaya algo de lo que el petista dice no avergonzarse tanto oribe como salinas por cierto también eran hijos de funcionarios públicos adinerados adolfo oribe alba fue secretario de recursos hidráulicos en el gobierno de miguel alemán y raúl salinas lozano fue secretario de comercio con adolfo lópez mateos ya durante el gobierno de salinas de bortari el líder de política popular adolfo oribe y otros integrantes coordinaron el programa de solidaridad el historiador de la izquierda carlos hillades lo recuerda así el pt o sus orígenes se remontan al año de 1968 en 1968 hay un grupo que comandado por adolfo oribe bellinger que publica un documento que se llama política popular y es pues un proyecto digamos de orientación marxista más particularmente maoísta para desarrollar digamos una intervención en los movimientos sociales en méxico de ese grupo que se gesta bueno oribe bellinger había estudiado en parís con charles bethelain uno de los teóricos maoístas occidentales digamos más importantes se instala en la facultad de economía de la y ahí va digamos gestándose ese grupo ese grupo en el año de mil novecientos setenta y ocho se divide en dos grandes líneas y ambas con acción en el los movimientos sociales en el norte del país y algo en en el en el ambiente universitario de la ciudad de méxico y también en chiapas esas dos líneas son una que se llama línea proletaria que es a la a la que se adscribe eh 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 Alberto Anaya y otra que se llama línea de masas justamente con las bases maoístas de este grupo el 8 de diciembre de mil novecientos noventa se conformó el partido del trabajo bajo la dirigencia desde un inicio de Alberto Anaya en las elecciones federales de agosto de mil novecientos noventa y uno sólo recibió el 1.5 por ciento de votos por lo que perdió el registro inmediatamente y a meses de haber nacido sin embargo en mil novecientos noventa y tres obtuvo de nuevo un registro parcial del entonces IFE para participar en las elecciones presidenciales del noventa y cuatro con la candidata Cecilia Soto quien después fue ex embajadora en brasil en el gobierno de Vicente Fox y que entonces recibió casi un millón de votos arrebatados al candidato perreista Cuauhtémoc Cárdenas además de dividir el voto de la izquierda obtuvo nueve espacios en la cámara de diputados y otros tantos en el senado y en los congresos para este espacio rescatamos una columna publicada en 2017 por el periodista Francisco Ortiz Pinchetti también hermano del titular de la FEPADE José Agustín Ortiz Pinchetti esto fue lo que escribió en ese momento ese partido el PT fue creación en 1990 del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari el mismísimo innombrable jefe de la mafia del poder con el objetivo de dividir a la izquierda Anaya Gutiérrez dirigente del frente popular tierra y libertad en Monterrey fue el escogido para ese proyecto político de cuya instrumentación se encargó personalmente Raúl Salinas de Gortari el hermano incómodo en una llamada telefónica para este perfil Ortiz Pinchetti comentó sobre esta relación incomprensible entre López Obrador y Anaya que Carlos Salinas fue el de la idea de crear un nuevo palero del PRI y fue Raúl Salinas el hermano quien lo ejecutó el historiador Carlos Illades agregó al respecto que ya instalado en el PT Alberto Anaya ha tenido una política con bastantes contrastes pues en la década de los 90 se hablaba de un nexo del PT con los Salinas de Gortari que también estuvieron en la facultad de economía de la UNAM donde se gesta ese grupo y una década después miembros de este grupo maoísta salinista se adhirieron al obradorismo que comparte la consigna de ir al pueblo ya instalado en el PT pues ha tenido una política pues digamos con bastantes contrastes en la década de los 90 se hablaba de un nexo del PT con los Salinas o sea los Salinas de Gortari esto es los Salinas de Gortari también estuvieron en la facultad de economía de la UNAM este el que fue presidente de México ahí estuvo ahí también estuvo Manuel Camacho y ahí es donde digamos se gesta este grupo y parece que que de jóvenes tenían alguna pulsión digamos este maoísta entonces y ahí es donde estaba Oribe Berlinger entonces en los 90 se habla de que pues tienen que ver con los Salinas para esto hay que decir que la política de Salinas concretamente su política social que se llamaba solidaridad este allí se adscribieron varios de estos militantes que venían del maoísmo de ambos de ambos grupos de línea proletaria y de línea de masas es algo complejo porque no no sólo es es Anaya o sea en el caso de de Anaya pues podríamos decir que pues es un político que va acomodándose digamos a las circunstancias es es también parte de otros dirigentes de estas de estos movimientos se sumaron a solidaridad y después con el ascenso del obradorismo y ya sobre todo el obradorismo que llega al poder se acercaron a él entonces como te dijera también hay algún elemento de convicción esto es la reivindicación de de política popular después de línea de proletaria y línea de masas y después en el partido de trabajo es ir al pueblo que pues es una de las consignas maoístas más importantes y justo el centro del discurso obradorista pues es el pueblo el periodista ortiz pinchetti afirma además que los salinas de gortari dieron apoyo económico para la fundación del pt lo cual ha negado el dirigente alberto anaya esto lo hizo en una entrevista bastante antaña para el universal en ese momento dijo de los supuestos apoyos de carlos y raúl salinas ni tú ni nadie va a sacar nada que se pueda comprobar en lo que se refiere a nuestra relación con los salinas no tengo nada de qué avergonzarme ya en vísperas de las elecciones presidenciales de 2018 cuando el pt fue en coalición con morena volvió a negarlo en una entrevista en el programa tragalos sólo para el registro el pt se debe a los salinas le cuestionó el periodista fernando del collado el pt respondió se debe a los movimientos sociales que se conformaron en este país desde el 68 no lo financiaron le insistió no respondió queremos señalar que nosotros tuvimos el registro condicionado en 1991 y lo perdimos tuvimos representación ante el congreso con cedillo es momento de pasar al otro close up pt es la 4t el partido del trabajo perdió su registro en 1991 tan sólo meses después de haberse fundado por alberto anaya y también por otros como el actual senador alejandro gonzález ñañez y el exdiputado óscar gonzález ñañez logró regresar en 1993 94 al término del salinismo para dividir el voto de izquierda con su candidata sencilla soto pero en el año 2000 orbitó hacia el candidato perredista cuauhtémoc cárdenas y luego se convirtió en el fiel aliado de lópez obrador desde el 2006 al 2018 aunque en 2015 estuvo a punto de perder de nuevo el registro en las elecciones federales de 2015 el pt obtuvo el 2.9 por ciento de votos sólo 3.000 votos por debajo del 3 por ciento que exige la ley electoral sin embargo tras una lucha jurídica el tribunal electoral le permitió sumar los votos de una elección extraordinaria en un distrito de aguascalientes entidad oriunda del profe anaya y entonces el partido resurgió para seguir obteniendo curules en congresos y para seguir aliándose con el pri con el pan y con el prd para gubernaturas por ejemplo el pt dio votos para los pristas césar duarte en chihuahua y para ulises ruiz en oaxaca también aportó votos para los periodistas ángel aguirre en guerrero silbano aureoles en michoacán y graco ramírez en morelos ya para el año 2017 en vísperas electorales la pgr la entonces pgr abrió una investigación a la maestra guadalupe rodríguez martínez esposa del dirigente del pt esto por presunto lavado de dinero de 100 millones de pesos desde el gobierno de nuevo león a través de la construcción y mantenimiento de los cendis los centros de desarrollo infantil tanto el precandidato presidencial entonces lópez obrador como el propio anaya gutiérrez lo tomaron como un golpe político en víspera de las elecciones de 2017 y también de las presidenciales de 2018 donde finalmente el pt obtuvo los siguientes 61 diputaciones federales y 6 senadurías incluso más que el prd que tuvo 21 de 500 escaños como lo destaca el historiador carlos hillades al pt le ha salido redonda la alianza con con morena no o sea es un partido que había perdido el registro este después hay una una decisión media oscura digamos de el tribunal electoral que en no obstante que el pt no tenía los votos suficientes le restituye el el registro nacional entonces este pues el pt en la alianza obtiene mucho más votos digamos que los que podría obtener por sí mismo entonces pues está jugando el papel históricamente en méxico han jugado los partidos satélites no o sea antes pues era el pps digamos en la época de los de los barros pues el parm y pues ahora son el pt o también el partido verde no entonces pues yo creo que si recibe un beneficio muy grande por la alianza nada más te pongo un ejemplo era mucho más poderoso antes el prd el pt el prd ahora pues está casi extinto no o está jugándose pues casi la supervivencia por cierto ahí me entrevistaron también sin embargo para hablar del del prd y en en la elección del 18 el pt siendo pues bastante pues menos significativo electoralmente salió más beneficiado que el prd pues que tenía una base mayor no entonces en términos de beneficios políticos pues sí son bastante altos a pesar de esos beneficios obtenidos a través de su alianza con morena en el 2023 el dirigente del pt alberto anaya repitió su hazaña de 1994 dividir el voto de la izquierda esto en las elecciones para gobernador de coahuila un bastión priista después de muchos análisis dijo anaya en una rueda de prensa recibió con los brazos abiertos como su candidato al ex subsecretario de seguridad ricardo mejía quien desconoció los resultados de la encuesta interna de morena y brincó al pt recordemos ese momento de enero de 2023 cuando anaya justifica su decisión queremos decirles que la dirección estatal y nacional de nuestro partido es una dirección colegiada el debate se ha prolongado el debate ha seguido pero la situación el partido de trabajo toma muy en cuenta es la la realidad que siempre ha tenido el presidente andrés maravilloso obrador a su proyecto de nación ya la cuarta transformación pero también queremos decirles que es una persona que no tiene negativos es una persona de trayectoria y es una persona amistad trabajadora y entregada siempre a las mejores causas de coahuila y las mejores causas de pero tan sólo cuatro meses después el 30 de mayo de 2023 a punto de las elecciones el pt de anaya abandonó al tigre y pidió el voto a favor de morena finalmente tanto el candidato morenista armando guadiana finado como el petista ricardo mejía perdieron frente al empresario priista manolo jiménez y el pri conservó su bastión en el norte así este estudiante maoísta y amigo de los salinas de gortari ha navegado con el partido del trabajo durante más de tres décadas siempre del lado del que le garantice el registro y con ello el dinero el poder es pues el rey del camuflaje gracias por habernos acompañado en este close-up del profe anaya eterno dirigente del pt gracias por sus likes dislikes super chats comentarios nosotros nos vemos en la siguiente misión las elecciones 2024 en sin embargo al aire 2 de junio cobertura sin descanso desde el mediodía hasta el cierre de la jornada a las 12 horas monserrat antunes y dulce olvera a las 2 de la tarde romina gándara y pedro mellado a las 4 de la tarde daniela barragán y perla velásquez y desde las 6 de la tarde los periodistas en misión especial álvaro delgado y alejandro páez varela con reporteros editores y analistas con el minuto a minuto de la jornada electoral 2 de junio cobertura sin descanso desde el mediodía hasta el cierre de la jornada las elecciones 2024 en sin embargo al aire 2 de junio cobertura sin descanso desde el primer día 1 2 2 2 2 2 Gracias por ver el video.